Ya llegó su papá, hijos de su... ¡Venga, carnal! ¡No! ¡No! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Azul! 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 ¡A ti de chiquito es Pachuca! ¡Azul! 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 ¿Es el canal o qué? ¿O qué no? ¿Lo estarán pasando? Pues, muchas gracias por estar aquí. Una disculpa por las fallas técnicas, pero ahora ya estamos transmitiendo en vivo desde un iPhone. Para allá, para allá. Ya llegaron los libros, los libros importantes. ¡Crabajo! ¡Parad глазita, era de Xol! ¡Amor! ¡Azul! ¡Azul! ¡Venga! 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 ¡Venga, con Rey! ¡Venga! 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 Hoy jugamos, hoy ganamos Hoy es el clásico joven Cruz Azul contra América Mi pronóstico es de un 3-1 Favor Cruz Azul 2 del cabecita y por ahí uno de Elías O de Nervelán, no sé quién lo va a meter Pero el que ganamos, ganamos O mi Josué que es una pinche chingonada Ya una defensa igual y llega Cabeza y mete su golecito Pero bueno, hoy no solamente vamos a tener mi pronóstico Hoy en la Famous Camp Tenemos un invitado, un flamante Invitado diría yo Entonces nos vamos en la sala Hasta Ciudad de México con nuestro amigo Kaiser, que nos va a dar su pronóstico Te escuchamos Kaiser Aquí para el canal de Mi Juárez Y bueno, mi pronóstico es que va a ganar Cruz Azul 2 goles por 0 con 2 goles del cabecita Rodríguez Saludos al canal de Emiliano Juárez Gracias Kaiser Bueno amigos, ya escucharon a Kaiser Pero de que ganan Cruz Azul, hoy gana Cruz Azul No hay ni la menor duda Pero bueno, en esta parte del video los quiero invitar A que se suscriban al canal de Kaiser La verdad sube muy buen contenido Yo soy aquí el suscriptor de él En la descripción os voy a dejar un link Que es el canal de Kaiser Vayan y díganle que vienen de parte mía O aunque no vayan a comentar Pero bueno, vayan a ver uno de sus videitos La verdad están muy muy buenos Muy entretenidos No solo sube contenido de fútbol También sube contenido muy variado de su vida Red, pues este tipo de cosas La verdad está muy bueno su canal Síganlo y pues ya Que empiecen las reacciones Porque huele a goleada del Cruz Azul Ya llegó su papá Hijos de su puta madre Ahora sí que me ha ganado Corona, Escobar, Catita, Linowski Aldrete, Orbelán Romo, Jotun Elías Cabecita, Alex Castro Cuadrazo Pinta para bien Y pues a ver que sale Puto pasado de verga El Sebas Cordoba Recordó el gol de la final Ahí va el Marcone tonto La recuperan Y mole doña María La neta Que perro Colazo de este No mames Pero no hay tanto problema 1-0 Les vamos a dar chance De meter un gol Yo dije 3-1 Y pues ahorita se viene el 3-1 Hay que tener calma Cruz Azul Pues no está tocando muy bien Pero hay que tener fe en el equipo Mi Lindowski ya apareció Por fin apareció Minuto 40 1-1 Autogol como sea pero entró Antes de continuar con el video No olvides dejar tu like Suscribirte Compartir este video Porque es muy 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 importante Que este video llegue a más personas De este modo Así me ayudarían muchísimo Y si quieres ser el primero En enterarte del próximo video Solamente tienes que activar la campanita Y bueno Continuamos con el video Cabecita Otra vez No mames Ese güey es un chingón No mames Se pasa delante Ya cayó el tercero Era obvio Cruz Azul Pues es Cruz Azul Y aquí evidenciamos que Ochoa Es un soberbio pendejo Si antes América nos daba batalla No era porque fueran superiores Era porque tenían a Marchesin Pero sin Marchesin Son un equipo del montón Ochoa es un equipo del montón O es un jugador del montón Los demás son buenos jugadores Pero Ochoa Chéquense Alergis con permiso Vámonos Colabora Bueno también lo dejó sin posibilidades Pero pedazo de pendejo Orbelán Pineda 4-1 Huele Apesta Amanita Otra vez 5-1 Cruz Azul Está jugando Pasadísimo de verga No mames Orbelán Con dedicatoria especial Que bonito juega Cruz Azul Se jugó Se ganó Se acabó el partido Crack Ganamos Fácil Terminando América Ya no es verdad Como les dije en medio del video Evidenciamos que Ochoa Es un soberbio pendejo Si antes no ganaba América Era porque tenían a Marchesin Pero de bien fuera Nunca fueron superiores Nunca de los nunca Si lo veo aquí Lo firmo Epo ya La copa tiene nombre y apellido La copa GNP Se llama Cruz Azul Epo ya En diciembre ya me vi Ya me vi Coronándome como campeón de la liga ¿Por qué? Porque este año es el vuelo